Música Buenas tardes señores, sean todos bienvenidos a Noti Análisis en esta tarde maravillosa, preciosísima claro con mucha calor, sol y poquito de cielo neblado así decíamos primero darle gracia a Dios este todo poderoso que mueve todos los universos darle gracia a Jesús que es intermedio entre el hombre y Dios darle gracia al Espíritu Santo y darle gracia a María y las bendiciones para cada uno de ustedes que está en su casita a esta hora viéndolo nosotros aquí en Telenor y nosotros con el compromiso de llevarle a las informaciones analizarla, canalizarla, todos estos informaciones conceptuar la información que usted se merece a esta tarde dentro de estas informaciones, pero ante todo las bendiciones para cuando dice que está en el sentado que está enfermita, que ponga de su parte el Espíritu Santo también conmigo queremos darle a la familia Flete, en el que lo más sencillo pesa en el caso del fallecimiento de Yaguita en nuestro gran amigo de la calle Duarte bueno, estaré en el sentimiento bueno señores, vamos a hablar un poquito sobre la constitución de la República Dominicana que es la catas magna, es el nacimiento de nuestro país esta constitución dominicana que fue creada el año 1844 el 16 de noviembre en San Cristóbal hay muchos que dicen que esta constitución fue escrita por los franceses incluso había una parte de la constitución que daba todos los poderes, el gobierno que era el artículo 205 después se cambió el artículo 110 donde el gobierno pues no pudo mover nada sin que se le diera el gobierno diera un permiso hasta para hacer un elevador tenía que pedir permiso al gobierno porque el artículo 110 pues estaba ahí esta constitución en aquellos pueblos que era manejada simplemente por los estandartes de poderes y por eso que una vez Simón Bolívar una ocasión que fue en algún pueblo porque la constitución está violando la parte constitucional y dijo Simón Bolívar en aquel momento la constitución es un pedazo de papel porque se maneja simplemente los intereses de los poderes que están en su momento gobernando el Estado y esa constitución se hace una linchura una anchura frente a los poderes fácticos a veces que gobiernan el país entonces en esa forma la constitución que es la madre de todas las leyes que es el nacimiento de la República Dominicana que es la parte esencial de cada país por ejemplo, Estados Unidos tiene su constitución tiene sus enmiendas en todas partes del mundo esa constitución es respetada esa constitución se maneja con muchos criterios con mucha profundidad todo acto que se haga tiene que estar en base a la constitución por eso creo que la constitución tiene de parte el derecho fundamental del hombre, protección al hombre esta parte del trabajo también si usted agarra los 172 artículos que tiene la constitución usted ve cada artículo y cada también parte los temas que se refiere a la constitución a las leyes entonces hoy se está hablando de la constitución dominicana que hay que respetarla claro, estamos de acuerdo hay que respetarla en todo sentido la palabra hay que respetar esa constitución su modificación hay que respetarla también porque debe ser a través del consenso a través de la sociedad los legisladores están ahí para legislar esos legisladores son elegidos a través del voto directo del pueblo y ellos tienen verdad la sapiencia de que en que momento se modifica la constitución lamentablemente nuestra constitución es modificada para tipo reeleccionista quieren transpolar alguna costumbre que el caso de los Estados Unidos que dice que son 8 años más y no más no pueden pedir a más nada se puso una vez ya eran 8 años fue modificada la constitución y tiempo de Hipólito Mejía que quería ser presidente y ahora también pues el partido de la liberación dominicana y se encuentra en fracado al interno de esa entidad política porque hay un artículo ahí que parece que una de las partes llegaron a un acuerdo en el año 2015 donde se modificó la constitución que son 8 años más y no más a la presidencia pero que pasa que esa sala llevó un conflicto de un partido a la constitución señores eso es que escribieron la historia sucede que el partido de la liberación dominicana en el año 2015 tuvo un problema a lo interno de su organización entre Danilo Medina y Leónel Fernández y ese famoso de 15 puntos que habla el partido de la liberación dominicana que fue contactado con Danilo Medina y le pusieron simplemente un parrafito que dice textualmente que ese gobierno es transferible hasta 2020 y que por eso ese gobierno puede reelegirse por esa partecita simplemente entonces en 2020 hay que modificar la constitución porque la constitución no puede ser simplemente y llanamente para un solo hombre la constitución no puede ser debe ser colectiva y difusa a la vez pero no puede ser simplemente quitarle el derecho a alguien de repotularse o quitarle el derecho a alguien de reelegirse porque no se reelija o no vaya esa constitución en 2020 hay que hay que modificar quitarle esa parte de la de la de la parte de la referencia o sea hasta 2020 en 2020 lamentablemente la constitución hay que modificarla quitarse o no se quiera y esa es la parte neurálgica que tiene el partido de liberación dominicana y Leonel Fernández y Danilo Medina y el grupo Danilo Medina de que no se modifique esa parte que sea modificada en el 2020 vamos a hablar vamos a hablarle claro al pueblo el pueblo que la verdad es más claro que el agua que sepa que está pasando con esto entonces el grupo Danilo dice quítenme esta parte y vamos a negociar quítenme esta parte entonces la gente de Leonel dice no no te la puedo quitar ahora porque si te la quito ahora se va a reelegir te la quito después que venga 2020 o sea las ambiciones de tanto Danilo como de Leonel han puesto el país en vilo y por eso yo digo que el país ahora mismo está todo está paralizado la economía el sector privado porque hay un partido que está en poder que es mayoritario y que está peleándose a lo interno de esa organización política mira lo que pasó hoy en el PLD se reunió ayer se reunió la gente de Danilo Medina del comité político exigiéndole a Leonel Fernández que sea disciplinario frente a las instituciones y frente al organismo o sea para el Pérez que yo digo que cometió un grave error de militarizar el congreso que no sé si hay una historia de ese tipo de congreso de un presidente llamar a militarizar un congreso eso es antidemocrático no que que vayan esa gente y váyanme en congreso y usted sale ganando para que vea esa parte de militarización se ve como algo como dictadura se ve como un reflejo en esa parte yo pienso que que se cometió un error en esa decisión pero también a la otra parte Leonel Fernández Reina también cometió errores de manifestaciones públicas en defensa de la constitución aún sabiendo que hay que modificarla en el año 2020 ¿por qué no se van a lo interno de esa organización política y a lo interno del congreso y la gente de Leonel Fernández se apoya a la gente de Abinader y a los demás partidos de coalición de izquierda y se une en todo contra la modificación a la constitución yo creo que ellos ganan ¿y cuál es el problema? ¿cuál es el pleito? no que él debe cumplir los 15 puntos a veces puntos que son coyunturales para salir del paso pero ¿qué dicen los sondeos políticos sobre el partido de la liberación dominicana? ¿qué dicen sobre Danilo Medina Leonel afirma que Danilo Medina tiene un 70% de rechazo para la modificación de la constitución que yo lo llamo yo no lo llamo modificación sino quitarle un párrafo y más nada modificar una cosa es transferirla en otras cosas pero quitarle un parrafito para una sola persona llevar un problema a la constitución de un partido eso es terrible óigase bien llevar un problema de una persona a una constitución eso es algo terrible en un país en un conflicto interno por una parte constitucional oye pero yo creo que la historia de Garabá esto nosotros somos culpables de esa historia también que a un presidente se le impida reelegirse por esa parte y que después que el presidente cumpla 20 años se le quita entonces esa parte de la constitución se modifica ¿en qué estamos entonces? hay que modificarla como quiera porque usted no puede coartarle la el derecho a una persona de elegirse y ser reelegido eso es la parte constitucional que lo dice entonces yo creo que la constitución hay que respetar y los partidos deben respetar la constitución los partidos deben respetar la constitución y no que es un tema de un partido gobernante que tenga todos los poderes llevar un problema a la constitución dominicana ¿quién está irrespetando la constitución? ¿quiénes son los culpables? los partidos políticos que está compuesto por un congreso son los responsables de esto el pueblo se queda más cerrado y se ven acá yo le elegí a usted para congresista no para elegir no para que sea legislativo simplemente para un solo partido sino para todo el mundo la ley es universal después que usted congresista usted es diputado del PRD del PRD de reformista usted va a legislar para todo el mundo aunque los bloques existan allí y los intereses están allí también pero son los intereses que están allí representados por los partidos políticos para defender sus posiciones por ejemplo si nos transpolamos a Estados Unidos los senadores los senadores de los partidos que son oficiados por la persona que producen armas definen las posiciones de los industriales de las armas a rajatabla la defienden porque fueron postulados por esa persona ahora hay otros países que se respetan un poquito más que no aceptan soborno y si aceptan soborno de personas que lo ayudan a ser congresista entonces tienen problemas renuncian a eso por ejemplo el partido laborista de Inglaterra que le entregaron la libreterlina y que no supieron donde era quien le entregó esa libreterlina los congresistas renunciaron porque no supieron justificarlo eso se llama ser responsable y ser honesto entonces la constitución es algo sagrado pero no puede ser para un solo bando esta parte de los conflictos del PLD de que ya está exigiendo el grupo que se cumpla los 15 puntos pactados del año 2015 ahora ¿cuáles son los 15 puntos que ellos llegaron con Daniel Medina en el año 2015? primero que no le sea presidente para el año 2020 seguro que es que no se modifica la constitución hasta que él no sea presidente porque es transferible hasta el año 2020 tercero una serie de acuerdos que quizá han llegado porque ellos deben publicar cuáles son los 15 puntos del pueblo de interacción porque es partido mayor de poder miren a veces se pierde y se pierde de una forma que el pueblo dice bueno ya estamos cansados de que ustedes están en conflicto vamos a poner otro partido ahí vamos a poner otra persona y es peligroso que los sistemas de partidos políticos caigan en un vacío político es terrible es un sistema político porque puede surgir entonces un dictador vamos mirando al espejo de Venezuela que pasó en Venezuela que el partido de Copay los demás partidos llegaron a una crisis tan fuerte quien surgió de esa crisis política Hugo Chávez o sea Hugo Chávez de esa crisis política porque la gente se cansó de tanta corrupción se cansó de tanto de tanto promesa del partido del sistema que la gente se cansó y hubo otra opción dentro de este marginal que existe dentro de este sistema político se llega a una crisis política entonces surge una persona que la va a elegir por encima de todo y después mañana no digan como pasó Singapur que pasó en Singapur que Singapur no es tan grande señores un país continente asiático surge un presidente de Singapur que era un país corrupto surgió una crisis política surgió ese presidente que hizo ese presidente de Singapur cuanto usted ha robado usted robó 50 millones tiene 150 años de prisión cuanto usted robó 200 millones de dólares ha fusilado preso y ha fusilado y que es Singapur hoy uno de los paisitos que en la economía vive mejor que en todas partes porque lamentablemente se tuvo que matar para la patria para la patria se tuvo que matar todos aquellos que se hicieron ricos a través del estado o están presos a fusilados si surge un presidente de esa naturaleza en república dominicana aquí no van a dar los cementerios porque desde el año 1844 hasta esta fecha lamentablemente todos los gobiernos han sido corruptos y el que no ha sido corrupto le han dado golpes de estado o si no lo han fusilado se ha dado un tiro a la cabeza otros lo han condenado injustamente y es así si usted agarra la espospeya de todos los gobiernos creen que el estado es una mercancía que hay que aprovecharla y a través de los medios de comunicación entonces es un bombardeo que llega entonces a la gente y la gente percibe lamentablemente no hay ideología lamentablemente no hay que defender a quien va a defender los ciudadanos lamentablemente la oposición no ha hecho nada ni ha presentado proyectos políticos viables a las principales problemáticas de un país que el país lo parpe lo siente que el país vea que esa oposición está en el carril para presentar la solución a las principales problemáticas de la nación no está esperando que el PLC divida está esperando que caigan los mangos para ellos recogerlo así no el poder no se entrega fácil y es por eso que puede haber una crisis del sistema de partidos políticos y puede ser que surja dentro de ahí un pichón de Trujillo también así de sencillo y hay que tener cuidado hay que preservar los partidos políticos del sistema ellos los mismos partidos políticos de buscar la forma de esa de esa unidad para que la nación siga en paz de buscar un diálogo común de las principales problemáticas de la nación y resolver todo en conjunto sin importar la parte religiosa la parte política salvar el país primero no salvar el bolsillo de los políticos no enriquecerse y empobrecer a la nación y que los pobres paguen los platos rotos de otros así no yo pienso que tanto el PRM y el PLD que lo reitero que son la fuerza mayoritaria que tiene el país aquí hay dos partidos políticos de audiencia del mundo o el PRM o el PLD o usted se alida al PLD al partido de la liberación dominicana que es el partido que tiene los mayores congresistas hasta ahora tiene el poder todo y los partidos de aliados se alían al PLD y el partido de la liberación dominicana con ese conflicto que tiene que ya tiene que resolverse en esta semana porque ya para el 22 de agosto es la fecha límite para la inscripción de los candidatos y las candidatas a la presidencia por esa organización política tiene que ya dar los pasos finales que ojalá ojalá los presidentes de esa organización lleguen a un acuerdo para salvar la democracia y salvar el sistema del país que piensen el país que piensen esa estrella que piensen en Juan Bosch que pongan el partido por encima de los intereses personales de esa entidad política que piensen más en el partido de servirle al partido para servirle a un pueblo que no piensen las peticiones personales para enriquecer el centro del estado que no piensen las peticiones personales para modificar una constitución para llevar más castigo más corrupto al poder que piensen en la transparencia que piensen en la lucha de la corrupción porque el partido de la liberación mexicana hay hombres buenos que pueden llegar a transformar también esta sociedad y no dejan llegar ojalá que ese PLD se transforme en cambio el PRM que ya se inscribieron sus candidatos tanto Hipólito Mejía tanto Arnau tanto como Abinader todo el mundo sabe muy bien que a lo interno de esa organización política hay tres candidatos ya definidos que se inscribieron pero vaya parado Abinader se va a repotular de nuevo y que es una repotulación una reelección y Hipólito se va a repotular de nuevo y que es una repotulación en la parte semántica la parte semántica es una reelección el único nuevo es el jovencito Arnau y todo el mundo sabe que a lo interno de esa organización política Abinader va a dar el pavo pavo Hipólito Mejía yo tengo datos de los muchachos mira va a haber 70 a 30 ¿cómo? 70 a favor de Abinader y 30 a favor de Hipólito Mejía porque Abinader tiene todas las bases de esa organización política a lo interno que son de Abinader Abinader le tumbó el pulso le tumbó el pulso a Hipólito Mejía en cuanto la exigencia de que quería Hipólito que se fuera abierta como el PRD pero Abinader tenía la estructura y se fueron a cerrar 1.300.000 personas inscritas dentro de esa organización política van a participar el 6 de octubre simultánea con el partido de la liberación dominicana que es abierta donde 7.2 7.4 millones de personas van a votar tienen derecho al voto en el PLD o sea que si usted quiere votar o prefiere un candidato o una candidata usted tiene derecho a votar si no pertenece al PRM simplemente porque el PRM tiene sus votaciones cerradas el PRM lo hace con el padrón de ellos y también de la junta central electoral lo va a hacer el partido de la liberación dominicana esas son las dos situaciones que se dan o sea que tanto el PRM que ya tiene su gente ya organizada que tiene ya su candidato aquí se reservaron 3 candidaturas había muchos rumores la senadoría ya dice que Franklin Romero ese candidato oficial ya para senador se está diputando entonces lo que es la reserva de la candidatura a la alcaldía hay muchos de ellos aspirando a esa reserva dentro de esa organización política se están sonando en algunos nombres se está sonando de que Alex puede ser que vuelva que le están llevando Alex Díaz se está sonando también de que el nuevo cabo es el hombre se está sonando entre otros candidatos eso le está sonando en lo que es el partido de Abinader como yo le llamo el PRM también hay una reservación para la diputación está José Luis Rodríguez que es un candidato potable para esa organización política y que se encuentra en Villarriba era entonces la diputación para José Luis Rodríguez que sacó más votos para Villarriba enfrentando nada más y nada menos que a un titán de batalla que es uno de los diputados que más votos sacó que es Lupe Núñez que llevó al senador a Mica Romero a ese senador entonces este juego de política que ya empieza a lo interno de cada organización política con avance a la primaria de cada uno de los partidos políticos en su interior transición a campaña en beneficio de su partido político así que nos vamos a un consejo comercial en breve regresamos en otro análisis tremendo terug